Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consiga un 10% esta en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Valve ha lanzado su consola portátil, porque no es una consola, es un PC de la hostia donde podremos jugar CSGO desde la cocina, el baño, la cama, donde queramos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a conocer esta consola. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, Valve ha presentado esta consola y yo voy a enfocar el vídeo a su uso para CSGO, porque desde esta consola, como estáis escuchando chicos y chicas, podremos jugar CSGO. Os estaré poniendo imágenes, vídeos para que podáis ver la consola desde muchos puntos de vista, su tamaño, vamos a hablar de especificaciones, sus pros, sus contras, etcétera, etcétera. Primero quiero que veáis el hardware, ¿vale? Y opinéis por vosotros mismos. Según entendidos, o por lo que he estado leyendo en foros, la verdad dicen que es un portátil pequeño, pero matón. Está súper bien el PC, por lo tanto, que lo sepáis, no sólo va a servir para jugar a juegos de Steam, sino que también vale como PC. Esto llama muchísimo más la atención, no es igual que por ejemplo una Nintendo Switch, sino que esta consola portable será mucho más. Lo importante que también estaré diciendo en pantalla son la diferencia de precios. ¿Qué diferencia hay entre la consola más barata y la más cara? Simplemente almacenamiento y rapidez, chicos y chicas. Es cierto que la última tiene, bueno, la más cara, tiene una pantalla mejor, pero en cuanto a calidad de gráficas va a ser exactamente igual. Cosas que nos interesan para CSGO, su resolución es 1280 x 800 y la pantalla, que aquí me chirría un poco, la verdad, tiene 60 Hz. Para, bueno, todos aquellos que jugamos con Terestrike, apreciamos que nuestro monitor al menos tenga 144 Hz. Y aquí yo creo que, como digo, me chirría un poco, pero está bastante, bastante bien. Cositas importantes, tiene un dock también para ponerlo en vuestra pantalla, ya sea monitor o ya sea televisión, por si queréis jugar con vuestros amigos. Yo he visto, por ejemplo, que estaba jugando a un juego de lucha con los mandos, con botón, no sé cómo se llaman exactamente, os pido disculpas, comunidad de lucha, pero me entendéis, ¿no? La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Se puede enchufar un ratón y un teclado si es lo que quieres, ¿vale? En este caso yo no le veo motivo para hacerlo, porque tú, si quieres la consola portátil, es te vas de viaje, estás en la cama, estás en el baño, como os he dicho, y ahí tú no te vas a poner con un teclado y un ratón, como vosotros comprenderéis. ¿Qué cosas buenas tiene esta consola de cara a CSGO? Pues puedes jugar a CSGO donde quieras, como digo, esto te permite un mundo lleno de posibilidades, hasta en la playa, si te da la gana puedes jugar CSGO, como digo, con ciertas limitaciones. Por cierto, abajo de los joysticks tiene unos paneles que son táctiles, ¿vale? Eso puede simular la experiencia que tenemos con el ratón. No es la mejor de las formas, pero al menos es algo, no es con los joysticks, que como sabéis, de esa forma no se pueden coger todos los ángulos. Y bueno, cosas que puedes hacer, que sí, la verdad, está genial abrir cajas, hacer contratos, ese tipo de cosas que podrías, que la sensación es la misma, que si estuvieras tú en tu escritorio, pues en este caso, donde quieras. Inconvenientes que vea esta consola, chicos y chicas. ¿Se debería separar la gente que juegue con este dispositivo a la gente que juegue con teclado y ratón? Yo sinceramente pienso que sí. Opino que habrá una desventaja muy, muy grande entre la gente que juegue con este dispositivo y en ordenador. Considero que a lo mejor deberían separar las colas. No sé cuál es vuestra opinión, decídmelo en los comentarios, pero yo he jugado al Counter-Strike en la Xbox 360 y era una experiencia horrible. Te sentías muy, muy torpe y para nada es lo mismo que con tu teclado y ratón. Así que yo pienso que imagínate, en global a la gente le da por jugar con la consolita esta y te jode la experiencia, pues ahí habría un problema. Y como os he dicho antes, los hercios de la pantalla, para mí, para la gente que está acostumbrada ya a más de 144 hercios, nos puede resultar un poco incómodo a la hora de jugar con Counter-Strike. Según he leído, todos los juegos los va a poder reproducir esta consola en calidad baja. Así que aquí me surgen unas dudas. La primera, ¿funcionará mejor que los PCs? Me refiero, hay muchísimos de vosotros que me decís que tenéis PCs desde hace muchísimo tiempo, que Counter-Strike no tira muy bien. Ya sabéis los problemas que tiene Counter-Strike. Yo ya puedo tener el mejor procesador de la historia, que a mí los 300 FPS estables no me lo alcanza. Pero con esta consola tendrían los FPS estables. Esa es una muy, muy buena pregunta. Porque de ser así, habrá gente... Porque hay gente que solo juega a CSGO. O sea, hay gente que estaría dispuesto a comprarse esta consola portable, la pondría conectada a su monitor con su teclado y ratón y a tomar por culo. Te iría muchísimo mejor sin necesidad de complicarte la vida. Ya también tendríamos que hablar de calentamiento y todas esas cosas. De momento no se sabe nada hasta que se lance y lo prueben miles de personas. Y otra pregunta que también me ha sugerido. ¿Es mejor esto que un portátil para CSGO? Porque estamos suponiendo que tú quieres la consola para jugar CSGO. En este caso solo estamos hablando de CSGO. Los otros juegos de esa parte para, como digo, cuando estés en otros lugares, viajar. Pero para eso también tienes el portátil. O sea, me refiero, tienes el touchpad y todo eso. Pero la experiencia será mejor que en la consola, en el portátil. No lo sé. No lo sé. Porque, por ejemplo, un portátil te ofrece muchas más prestaciones. Una mejor pantalla, etcétera, etcétera. Pero a la hora de uso, como digo, del touchpad. Considero que la consola debería ser mejor. Pero el portátil te debe ir más fluido. Ahí está la pregunta. Así que, chicos y chicas, esto es todo por el vídeo del día de hoy. Quería acercaros un poquito esta consola a los usuarios de CSGO para decirme qué es lo que vais a hacer. Yo, personalmente, ya la he reservado. De hecho, ya estaréis viendo la imagen en pantalla. A priori va a salir la primera versión en diciembre de este año. La versión mejorada saldrá en el primer trimestre del 2022. Así que yo tendré que esperar hasta entonces. Y os diré si merece la pena o no probándolo en el canal de primera mano. Dicho esto, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.